Ante la inactividad económica generada por la pandemia del coronavirus, el gobernador Mauricio Vila Dozal dispuso a fortalecer el Fondo Microyuc en todas sus modalidades, empresarial, emprendedor, mujeres, social y productivo, como parte del plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los yucatecos. Los créditos del Fondo Microyuc se otorgan con facilidades de pago, de forma que es un recurso que será devuelto por los beneficiarios y permite que el sector económico pueda recuperarse de forma más rápida por las afectaciones de la emergencia sanitaria. A la fecha, el IJEN ya ha canalizado 17.5 millones de pesos en créditos a 440 empresas y entre los beneficiarios está Elda Guadalupe Pacheco Góngora, quien recibió a través del Instituto un crédito por un monto de 80 mil pesos para emprender la operación de una institución educativa en línea y ofrecer cursos de capacitación. Asimismo, Juan Manuel González Ponce, otro beneficiario con un monto de 90 mil pesos en crédito, con el cual inyectará capital a su empresa de consultoría contable y financiera para pagar la nómina de su personal y mantendrá el funcionamiento del negocio que comenzó hace 18 años. La empresaria hotelera Vallisoletana, Luz María Sánchez González, indicó que su sector ha sido fuertemente golpeado por la desaceleración económica que causó la pandemia, pero al beneficiarse con un crédito microyug por 48 mil 600 pesos, podrá saldar sus deudas, pagar salarios a los empleados que aún permanecen en su empresa hotelera y buscará reanudar actividades. Notivision Notivision